¡Suscríbete al canal! ¡Unión y esfuerzo de las especialidades de camaradas y guerreros de paz! ¡Enería, operaciones, armamento y batería, inteligencia, sanidad! ¡Y sobre el paro, trabajo, crecimiento y comunión de trabajo y voluntario! ¡Suscríbete al canal! 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 En los brazos de invictos paladines, va adelante el gallano de inbolo Y nos señala la ruta de la gloria, que marcó nuestro ejército invasor Caminando victoria en la victoria, encendido el patrón y gobernó En los brazos de invictos paladines, va adelante el guerrero En los brazos de invictos paladines, va adelante el gallano de inbolo En los brazos de invictos paladines, va adelante el gallano de inbolo En los brazos de invictos paladines, va adelante el gallano de inbolo En los brazos de invictos paladines, va adelante el gallano de inbolo En los brazos de invictos paladines, va adelante el gallano de inbolo En los brazos de invictos paladines, va adelante el gallano de inbolo En los brazos de invictos paladines, va adelante el gallano de inbolo Gracias. 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 Gracias.